Al sonido Rola yo le canto Para el buen ambiente de la gente Porque todo mundo te conoce A Roberto como a la gente Cuando ve el sonido de la yanga El sonido Rola dice 20 Somos los sonidos más famosos Que la gente tiene por la mente Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor Es el Rolas y la Changa Va a bailar en todo la ocala Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor Buena cumbia Buena salsa Barranquilla bailada Lora Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor Los sonidos del sabor Es la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor En Tepito y la Changa y es el Rolas En Tepito y la Guerrero Y en San Juan de Aragón Bombón Es el Rolas y la Changa Los sonidos del sabor En la Changa y es el Rolas Los sonidos del sabor Buena cumbia Buena salsa Buena cumbia Y en San Juan de Aragón Y en San Juan de Aragón Buena cumbia 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 Gracias por ver el video.